El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada, con la voz del monarca, de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal, no el valor de unos cuantos, eso puso resistencia y al mirar correr la sangre he llegado